Hola mis hermosas, ¿cómo están? Hoy les traigo esta propuesta de maquillaje Este es lo que me parece hermoso para el día de San Valentín Este video es en colaboración con otras chicas de YouTube Quiero darle las gracias a Tabata por la invitación Besote bella Espero que les encante y las dejo con el video Chao Hola nenas, bueno vamos a comenzar Esto que ven aquí es mi espejo So discúlpenlo Esta es mi cara super Voy a comenzar aplicando esta prebase de NYX Es en blanco, la tienen apelada también Me gusta aplicarla con una brocha sintética Vamos a aplicarla en todo el párpado Lo siguiente, voy a aplicar un color Que a mi me parece hermoso Es de la paleta de 26 colores De la marca BH Cosmetics Este color Entonces lo estamos aplicando con una brocha para difuminar en toda la cuenca Y un poquito arriba de la cuenca Para que este maquillaje quede sin línea Y se vea perfecto Tienes que tomarte el tiempo y difuminarlo muy suavemente Ahora voy a tomar esta brocha Y la voy a mojar Y voy a utilizar esta sombra de Milani Se llama L.R.U. 602 Es el color del año Vamos a estar a la moda Bueno, ahora tenemos algo así Ven que no se ve tan dramático El primer, cuando aplicamos un primer color Se ve como que wow Te pasaste de la cuenca Ahora voy a aplicar la misma Voy a aplicar la misma Base para, de sombra En la línea de las pestañas O debajo Y voy a aplicar este mismo color Bueno, lo que hice fue aplicar este color Este colorcito Con un pincel ¿Ok? Súper fácil Y con otro pincel Voy a tomar el mismo color Con el mismo color duraznito Que utilizamos en la cuenca Y lo ponemos en la línea de La línea de las pestañas O en la línea del agua Como mucha gente la conoce Al hacer eso Se forma un color como cobrizo Súper bonito Y aplicando máscara Se ve hermoso Créanme Esto ya ha terminado Se ve De show En el huesito de las cejas Apliqué este color Que lo utilizo todo el tiempo Grid Carbon Eyes Es este Como ven ya está aquí en fondo Y lo aplico debajo del huesito De la ceja De delineador Este Me encanta Es súper negro Económico Voy a aplicar mi máscara favorita Best Lash Extreme Volumizing Mascara De Jordana Lo aplico las de arriba Y después aplico Las pestañas Postizas Voy a aplicar muchas capas En las pestañas Inferiores Acabo de aplicar Este Este Jumbo De NYX En blanco Se llama Creo que Milk Sin Milk Y lo aplique En la línea Del agua Si no tienen El Jumbo Si tienen La base en crema Esto Sirve perfecto Solo con Con una brocha Sintética Lo aplican Y listo Sirve igual Me voy a aplicar Estas pestañas postizas Son Son las de Ariel Son de la marca Ardell Estoy dejando Que se seque La pega A mi me gusta Siempre aplicar El contorno Antes de la base Esta brocha Es de Sonia Cash Es perfecta Fue hecha Para contornear Esta es la base Que voy a utilizar Es de Maybelline Tiene una esponjita Aquí Me encanta Yo soy en el color 260 Buff Age Rewind Eraser Treatment Y ya después Con la esponja Difumino Todo muy bien Aunque la verdad No tengo que difuminar Mucho Ya que la base Trae su propia Esponjita Voy a aplicar Un poquito De polvo Voy a tomar Este iluminador De Philosophy The Color of Grace Trae una Brocha por debajo Voy a aplicar De blush Vamos a utilizar Cherry Cheeky Bugger De Kelly Osborne Micamac Y yo amo Ese color Que me deja Las mejillas Voy a tomar Estas perlitas Que son De Physicians Formula Pearls of Perfection Es un bronzer Esto viene así Y lo que hago Es con la misma brocha Que Utilice Para el contorno La utilizo Debajo Muy Sutil Casi nada Traten de no mezclar Si quieren hacer esto Traten de no mezclar El rubber Con el bronzer Por aquí arriba Me gusta iluminarlo Con esta paleta De NYC Me encanta Utilizarlo Oh I love it Hace que todo Se vea glowy Chicas No olviden Aplicar máscaras De pestañas Después de aplicarse Las pestañas postizas Otra cosita Que pueden hacer Es cuando se note Mucho La pega O siente que no seca O se pasaron Apliquen del ideal Negro Y por último En el agrimal De la Chocolate Bar Utilice este color Ya por último Los labios Mi primera opción Es el Lip Glass De MAC En Peach Dog Y el labial Peach Dog Es lo que traigo En los labios Esta es la primera opción Con este labial Super nude Ahora les tengo Otra opción De labiales Esta es la segunda opción Matisse Los nuevos de Jordana Si quieren un look Más pink Esta es la segunda opción Puse Sharon Osbourne Este Lip Glass De MAC Por encimita Espero que hayan disfrutado Mucho este video Mis amores Les mando muchos besotes Y no olviden pasar Por los otros canales Estarán en la descripción Me dejan saber Qué opinan De este look Y nos vemos Muy pronto En el siguiente video Gracias por ver el video